Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Muchos fanáticos dijeron que después de que Sila dejó la serie, a Lily, Brahim y Sila no se volverán a encontrar. Pero la realidad no es así en absoluto. Es un movimiento puramente estratégico que no aparezcan juntos. El matrimonio es el final del camino para ellos. Empezaron a hacer los preparativos necesarios para ello. Además de la noticia de la ruptura de Alil y Sila, también hubo informes de que propusieron. Ha llegado la noticia de que nuestra hermosa pareja ha comenzado los preparativos de su boda y ha comenzado a elegir los muebles. Sí, queridos descendientes. Alil y Sila fueron vistos en un centro comercial en sus días libres y se asumió que esto provocó rumores de compras para bodas. El sitio web de una revista reveló que la hermosa pareja compró muebles para la casa en la que vivirán en una famosa tienda. Según informes de prensa, Alil dijo que dejó la elección a Sila porque confiaba en su gusto. No hubo información sobre qué tipo de muebles compraron. Pero creemos que Sila no hará una mala elección. Si lo hubiera hecho, no habría elegido a Alil y Brahim en primer lugar. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.